Hola, soy Ana de Vicente Lancho, soy técnico comercial y economista del Estado y creo que la oposición que elegí es una oportunidad única de poder trabajar para la economía internacional, para temas relacionados con el comercio, con asuntos económicos, desde una perspectiva del más alto nivel y aprovechando mucho el talento. Yo me decidí por posiciones en el exterior desde que ingresé, trabajando en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo y luego en ámbitos relacionados con la financiación internacional y ya más tarde en la Secretaría de Estado de Comercio, también con cuestiones relacionadas con evaluación de instrumentos de política comercial. Mi destino más reciente ha sido el de ser consejera económica y comercial en Costa de Marfil, en África, un lugar apasionante para aprender, para aprovechar todo lo que había estudiado y tener la sensación de que de verdad ayudas a las empresas y a mejorar las relaciones entre los países. Yo creo que las oportunidades que se pueden tener como técnico comercial y economista del Estado son fascinantes, con diversidad, con movilidad y mucho, mucho aprovechamiento del talento. Os animo a explorar esta oposición de técnico comercial y economista del Estado.